Por tercera ocasión consecutiva, México forma parte de la programación del Festival Internacional de Cine de Reindance, en Londres, uno de los lugares más importantes para el cine independiente en el mundo. Este 2014, la sección México cuenta con siete largometrajes y ocho cortometrajes. Es una sección muy fuerte, es muy grande, como te podrás dar cuenta, y es la sección de estos tres años la más grande y representa la sección de cine mexicano más grande en Reino Unido. Entre los largometrajes de ficción están el estreno internacional A los ojos, de Victoria y Michelle Franco, y los estrenos en Reino Unido de César Chávez, de Diego Luna, Edén, de Liz Durán y González, de Christian Díaz. Entre los cortometrajes están el modelo de Pigman, de Pablo Ángeles, Protocolo, de Rodrigo Hernández, La Casa Triste, de Sofía Carrillo, y Matabichos, de Gabriela Palacios, entre otros. Algunos de los cortos entran a la sección en competencia y otros acompañan a los largometrajes que se exhibirán. Lo interesante de la sección de cortometrajes es que el ganador al mejor cortometraje del festival y también los que están nominados y presentados en el festival entran a la lista corta a consideración de los premios Óscares. Eugenio Caballero, ganador del Oscar a Mejor Diseño de Producción por El Laberinto del Fauno, será el representante mexicano dentro del jurado en Reino Unido de César Chávez. El festival corre del 24 de septiembre al 5 de octubre, se celebra en el corazón de Londres, en Piccadilly. El opening y el closing se festeja en Leicester Square y el resto del festival en Piccadilly. Noticias 22, Huemán, Cilodruyes.